El don Octavio C.P. Villarrobledo lanza una campaña de abonos que califican de histórica con el fin de que todos los aficionados al fútbol y al equipo local puedan disfrutar de la próxima temporada en el Municipal de la Virgen. Así lo han señalado Ángel Pozo y Germán Nieves, dos nuevas incorporaciones a la directiva del club que este año se amplía, contando con hasta 17 miembros que trabajarán para que el club siga creciendo y consolide su proyecto deportivo para toda la ciudad. Con la campaña de abonos que se ha puesto en marcha se podrá disfrutar de todos los partidos de pretemporada y de temporada por el precio único de 50 euros, lo que supone una rebaja importante respecto a los precios de años anteriores. Somos dos nuevos miembros de la directiva que se ha constituido este año en el don Octavio C.P. Villarrobledo y de la que se amplía y somos 17 miembros esta temporada. Hoy venimos a presentar una campaña que se ha denominado histórica, histórica sobre todo por el precio. Este año se ha optado por hacer un abono único para mayores de 18 años de 50 euros. 50 euros que cubrirán toda la temporada, los partidos de pretemporada y, como siempre, quedarán excluidos los días del club. Esos 50 euros, al final, antes eran 120 euros, no deja de ser un precio, hemos llamado histórico, pero simbólico. Simbólico porque al final, desde la directiva, lo que se intenta conseguir es que el Barranco del Lobo se llene. Es importante para la directiva del club que el Barranco del Lobo se llene en cada partido con un precio muy asequible por el abono de temporada que dará la oportunidad a muchos más aficionados de poder disfrutar del fútbol con el objetivo de llegar al menos a los 2.000 abonos. Porque el factor campo es vital y en el factor campo no solo nuestros jugadores siempre esperamos que tengan esa ventaja, sino que se sientan arropados por la afición. La afición que, con esta campaña, intentamos conseguir mínimo, ojalá fueran más, pero mínimo, esta campaña, conseguir los 2.000 abonos a esos 50 euros. Ángel Pozo señala que desde el club también quieren ser sensibles a la situación que se está viviendo con una crisis económica que afecta a muchas personas, por lo que realizan también este esfuerzo bajando los precios para dar más facilidades a la afición de poder acompañar a su equipo en cada partido. A parte de querer traer más gente al campo y crear la ilusión que siempre ha tenido el CP Bío Arruedo, se prevé un invierno un poquito fastidiado económicamente por todo el tema que conocemos, COVID, guerra, etc. Entonces, queremos dar facilidad a todo el mundo de que pueda venir y disfrutar de su equipo, en el don Octavio CP Bío Arruedo, y podamos hacerlo grande. Hemos hecho, creo que hemos hecho una plantilla muy buena, con mucha ilusión, joven, y estaremos ahí igual que el año pasado. La campaña de abonos se está dando a conocer estos días por diversos canales y medios, señalando desde la directiva que está obteniendo muy buena respuesta ya en sus primeros días, por lo que confían en que el objetivo de los 2.000 abonados se pueda conseguir e incluso superar, por lo que la ilusión por el fútbol se mantiene en Villarrobledo. Y la verdad es que he tenido muy buena respuesta, he tenido muy buena respuesta de todos los conocidos y amigos y de la campaña. Y yo creo que, como dice Germán, yo pienso que sí vamos a llegar a los 2.000 abonados, incluso algo más. Y lo que siempre digo ya no es doble finalidad o triple, es accesibilidad a todo el mundo para que pueda venir a ver el fútbol, una ayuda al club, que hace falta una ayuda al club para poder sacar el presupuesto que tenemos. Y la tercera, pues tener la ilusión y tener una afición en el campo que los partidos de aquí, pues que ganemos solo con el apoyo del público y con la plantilla que hemos hecho, que la verdad que merece la pena. El abono al precio de 50 euros para mayores de 18 años supone, según explican, que cada partido se disfrutaría por tan solo 2,5 euros, por lo que insisten en que es una oportunidad única para poder acudir al campo cada fin de semana y ser, como siempre dicen, el jugador número 12. Además, los abonos para menores desde los 10 a los 18 años se pueden conseguir al precio único de 10 euros, siendo gratis la entrada para los menores de 10 años. Sí, claro, al final, si nos damos cuenta, es que prácticamente entre 2 euros, 2,5 euros, puedes venir a un partido del don Octavio C.P. Villarroledo. Aparte de estos abonos de 50 euros, pues los menores de 10 a 18 años tendrán un precio único de 10 euros al abono y los menores de 10 años pues entrarán de forma gratuita al campo. Desde el club también se ha pensado en la cantera, recordando que está conformada por los chicos y chicas del Olímpico Villarroledo tras el acuerdo alcanzado entre los dos clubes. Así también se dan facilidades a los padres de estos jóvenes, que ya tienen que abonar la cuota por pertenecer al club, sin suponer mucho gasto más, el poder conseguir su abono por 50 euros y no por 120 como en años anteriores. Lo que muy bien se pensó, como ya se han juntado las escuelas, ese gran esfuerzo que por parte del Olímpico Villarroledo y del don Octavio C.P. Villarroledo se ha hecho, pues claro, también facilitar, porque ya los padres pagan una ficha por sus hijos, pues claro, aparte pues un abono de 100, 120 euros, pues como ha dicho Ángel, no solamente por la época en la que estamos, sino bueno, pues así favorecer a que los niños vengan, porque ya vienen, pero aparte que vengan acompañados de sus padres, de su familia y de cuantos más, mejor, que podamos llenar el Barranco del Lobo, siempre como mínimo, ojalá y hubiera más de 1.500 personas todos los partidos. Con este acuerdo entre el don Octavio C.P. Villarroledo y el Olímpico, la parte deportiva crece, formando a los más pequeños, desde la categoría chupetín hasta los jóvenes del senior, que tendrán la oportunidad de poder incorporarse algún día al primer equipo y jugar en tercera, o en la categoría en la que cada temporada se encuentre, además de contar también con el equipo femenino. También tratan con esta campaña de abonos hacer crecer la parte de masa social, involucrando a toda la ciudad, aficionados de siempre y nuevos, que este año, con los nuevos precios, se podrán incorporar a la familia del don Octavio C.P. Villarroledo. Uniendo fuerzas, pues, se va a hacer una escuela muy grande y muy bonita. Se va a abarcar desde el chupetín hasta el senior, o sea, todas las categorías, y luego estará el de tercera división o el de tercera red. Y, bueno, esperemos que dentro de poquitos años, pues, todos estos chavales que están jugando puedan subir a tercera red, incluso que alguno que venga por aquí pueda jugar hasta en primera división con el equipo que sea. Sería, la verdad, un orgullo ya no solo para el C.P. Villarroedo, sino para todo el pueblo de Villarroedo y hacer lo que hacer. La plantilla del primer equipo está prácticamente ultimada, con gente joven, con cinco jugadores locales, preparados ya para iniciar la pretemporada primeros de agosto y afrontar la nueva temporada, como siempre, con ilusión y todavía con más afición que nunca las gradas, por lo que animan a acudir a las oficinas del club a adquirir los abonos para este nuevo año futbolístico en Villarroledo. Si no hay excusa, porque por el módico precio de dos euros y medio del partido, quién no puede venir a ver su equipo. Tenemos cinco jugadores de aquí de Villarroedo, el resto de plantilla también de aquí de la zona. Vienen gente que ha jugado en segunda red, viene alguno que ha jugado en segunda división de España y la verdad es que se ha hecho con mucha ilusión y tenemos una plantilla para pelear de ser campeones del grupo.